¿Qué es el Señor de la Iglesia? ¿Qué es con el brazo torcida, la cara toda torcida? Entonces el médico ahí esa noche me dijo, no pues, le dio una trombosis severa, es posible que se fuera o no. Le dio la metatricancia y el médico, yo para mis adentros días no, si no el Señor me habló a mí, eso no va a haber ningún problema, es completamente tranquilo. Y pasó esa noche y a los 15 días ya salí del hospital, gracias a Dios pasé, pero yo tenía la atractividad de que el Señor me había hablado, me había dicho que me iba a recuperar. Es así como ahora, gracias a Dios, yo cumple esas todas mis funciones y le doy la honra a mi Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!